eso no es AF dale tu 2B a abrir eso no eso no, pero esta la Pascar esta fue que Pascar da la nos va a contar con eso comienza con el lobo, vamos con el lobo de la zona ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo soy para ti Yo soy para ti Yo soy para ti ¿Qué me hacen? Ah, sí, aquí arriba Ok, pero no hay nada así ¿Qué más? A ver, vamos Si No No grabé, no. No, 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 no. No, bro, eso es verdad. ¿Túas? Me gusta. ¿Vale? ¡Es bueno! ¡Es de la internet! ¡Vale! No, no, no. ¿Y no! ¿Vale? No, 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 no. No, no. Ah, no. Me gusta ese no. ¿Qué es lo que está pasando? sí, sí, sí los dos vienen aquí los dos vienen aquí sí, sí, bueno, los dos vienen no tienen stop, ¿no? los dos vienen aquí, pero... los dos vienen aquí, ¿no? vamos a ir a una sala un poco menos que mi cuarto será un cuarto será ahí ¿no? ¿no? bien ¿no? ¿almente no se lo hacía? no, no, no se lo hacía ¿no? porque hay cuatro ¿qué tengo que verlo? ¿no? ¿qué va, la red, duele? ¿qué va, la red? ¿qué va? Gracias por ver el video.